Muy buenas tardes, yo creo que este evento, pues primero gracias por la invitación, gracias a nombre de Cargill también, un gracias personalmente y un gracias a nombre de Cargill, pues se toparán que hoy no estamos participando directamente en stand y pues nuestros presentes están por ahí, eso es lo bueno, pero más de nuestra gente no está, entonces a nombre de Cargill le queremos dar una bienvenida y entraba con el tema de qué importante va a ser este Conacua, cómo va a marcar mucha de la nueva tendencia y en realidad lo importante que es apreciar ahorita todas las charlas que han estado andando, si se dan cuenta acabamos de presenciar pues primero Ecuador y después la India, eso qué precedente nos está dando, es realmente los monstruos, están los monstruos y efectivamente Gabriel lo dijo, México sigue estando en una burbuja, a la cual pues podemos sacarle más provecho, en realidad yo soy de Guatemala y vengo de un país productivo pequeño, en realidad a la par de todos los monstruos, México es el monstruo a la par de nosotros, pero ahora pues me dedico a trabajar en México y de ver de qué forma podemos sacarle más provecho a la tecnología, por eso el seguimiento de las charlas ha estado interesante y si ustedes se dan cuenta, podemos decir aquí tenemos dos monstruos que se acaban de hablar y México como el monstruo en América que es también, cómo puede sacarle mejor provecho a sus ventajas, vamos a trabajar en lo que es la agenda, situación actual, tecnología y pues vamos a mencionar ahí un par de casos de éxito, que es realmente la finalidad de lo que queremos transmitir. Situación actual, no vamos a entrar mucho en detalle aquí, yo creo que muchos queremos ir al ya a los mariscos, pero realmente no hay mañana, no hay realmente no hay después, parece que el momento sí ya llegó, el momento en que o cambiamos o nos van a hacer cambiar o nos vamos a quedar en realidad. O sea, se dan cuenta 2020, 2021, desde 2019, años bastante diferentes, ¿no? Y por qué hago esa observación, no solo es el COVID en realidad, no es el COVID, hay estallidos y movimientos sociales completamente, ya a los que no estamos acostumbrados, que se están dando. Y por último, y creo yo el más importante, empecemos a tomar en cuenta el cambio climático, ¿no? Porque al trabajar con organismos biológicos, dependemos de genética, dependemos de suministros aún del mar, y entonces realmente no dejemos a un lado el cambio climático, y son factores, pues digamos, ajenos en teoría a lo que es tecnología, biología y cosas así, pero que van a impactar. Impactó el COVID, claramente el cambio climático va a impactar, la ecología de las costas, los movimientos oceanográficos seguro van a impactar también, porque estamos cultivando organismos biológicos, animales acuáticos. Y las tendencias sociales, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto, claramente esto nos pone a pensar en nuevas, en también hacer cambios diferentes en las granjas, no solo cambiar para mejorar el cultivo y cultivo, sino que también hay distintos detalles que tenemos que ir cambiando en nuestro estilo de producción, nuestra vida, nuestra industria, para que pues vayamos entrando de lleno al futuro, ¿no? Claro, mucho se ha hablado, yo creo que es parte de tener ahorita, la situación actual es encerrar realmente cuál es el panorama, ¿no? La idea aquí no es asustarnos, la idea no es pensar, bueno, pues esto se va a quebrar, no, no, la idea es saber que tenemos que salir adelante, saber que tenemos que evolucionar, ¿no? Pues parte de eso, los fletes, ¿no? La causa de, durante la pandemia, cómo han cambiado, no vamos a entrar mucho en detalle en esto, se habló y se ha hablado también en esto, cómo ha impactado, no solo pues prácticamente en la industria del camarón, sino en nuestras vidas, ¿no? Tenemos pandemia, empezamos a ver algo que nunca se había topado, que eran fletes, ¿no? Fletes marinos, que no hay barcos, como decía, comentaba Gabriel, no hay barcos, ahora no hay capitanes o no hay, algo no hay, ¿por qué? Por ese suspenso que, ese parón que pegó el mundo en su momento. Luego, luego viene lo que son materias primas, o sea, otro problema, vienen materias primas. ¿Qué tenemos ahí? Soya, maíz y aunque aquí no está, las harinas y aceites de pescado, que esos con COVID o sin COVID, la tierra está limitada, ¿no? O sea, las técnicas de producción, pues, ha mejorado la tecnología, pero realmente el espacio es limitado, pues, en realidad no podemos acabarnos el Amazonas por sembrar soya, pues, igual es pegarnos un balazo, ¿no? Entonces, estamos viendo que por varios frentes podemos ser afectados, ¿no? Y, pues, llegamos a toparnos a un panorama realista, ¿no? Estamos siendo muchos, claro, se ve bonito la cantidad de, o sea, podemos ver que se va a ver consumo de camarón, va a haber consumo. Recuerden que también hay otras especies, ¿no? Estamos con especies terrestres, compitiendo a la par, no solo compitiendo en el mercado del consumidor, sino compitiendo en los mercados de materias primas para elaborar alimentos. Realmente los panoramas son inciertos, ¿no? Entonces, a todo eso nosotros tenemos que, si México se encuentra en una burbuja, en realidad porque está en un sitio de mercado privilegiado, porque realmente se come muy bien el marisco en México, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Antes de que nos, o sea, eso es antes de que nos toque, pues en un momento va a tocar que competir con Ecuador, en un momento va a tocar que competir con la India, y hay que estar listos, ¿no? Quizás no toda la producción, pero sí estar listos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, nos metemos a otros negocios, ¿no? En realidad hay formas, hay tecnología, hay algunas, hay técnicas de campo que van a ir innovando seguramente, que esto va innovando. En la mañana se hablaba de la alimentación automática, cosa que, pues, a México le tocó en parte aprenderlo a palos, porque se entró demasiado rápido a la tecnología, con lo que es alimentación automática, y, pues, hoy en la mañana me da gusto escuchar comentarios ya donde dicen, no, que ya se está, ya va por el camino, ¿no? Entonces, eso es parte de, ¿no? Yo también traigo ahí algunos temas sobre alimentación automática, no exactamente para que los, para que puedan decir, no, lo quiero ir a hacer, no, para que veamos el margen de opciones y oportunidades que tenemos para ser mejor y más productivos, ¿no? Pues, básicamente, es un eje, ¿no? La tecnología va a permitir poder cambiar, poder marcar la diferencia entre un grupo de productores, entre una zona, entre un país, ¿no? Eso, la disponibilidad que tengamos al cambio, claramente va a mancar una tendencia de éxito. Entonces, la presentación realmente, lo que es tecnología como tal, el foco principal, para irnos, no haciéndolo tan largo, la dividimos en tres partes, ¿no? Lo que puede ser técnicamente ya el camaro aplicado al cultivo, ¿no? Nutrición, la nutrición estratégica y focalizada, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué debemos alimentar? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué proteína? ¿Qué aminoácidos? Cualquier cantidad de detalles, ahora ya los vemos en nutrición, en realidad. Porque sabemos que ahí hay, es un foco de introducir tecnología. No vamos a entrar en mucho detalle, en esto, porque, pues, se puede hablar muchísimo de nutrición, ¿no? Pero sí, quería presentarles prácticamente un poco de lo que ha sido la evolución de las buenas prácticas en nutrición. Obviamente, las compañías de balanceado han estado involucradas en ese desarrollo y se ha ido conforme la demanda de los cultivos. Todo el cultivador lo tiene en la boca, todo lo tenemos. Es que antes el camarón crecía con esto. Es típico, eso se escucha, por lo menos yo lo he escuchado desde Perú a México, en todo lugar. El camarón antes crecía así, no necesitaba esto. Claro, o sea, vamos comprometiendo la genética, vamos comprometiendo los ecosistemas, el agua ya no es la misma, entonces, el alimento definitivamente no puede ser el mismo. Entonces, hacemos aquí un pequeño avance de lo que ha sido el alimento, lo que ha sido la nutrición y pues, en su momento, el camarón crecía con un pellet grande, un, un, digamos, un pellet de 2.5, 3, ahí va con eso, a veces se le daba incluso hasta alimento de cerdos porque era pelletizado y el camarón crecía. Pero poco a poco, como digo, esas prácticas fueron quedándose atrás porque el camarón empezó a cambiar claramente, y luego empezamos a tener allá alimentos de engorde, pelletizados, triturados y empezar a hacer tamices. Todavía la nutrición no era la adecuada, pero sin embargo el camarón la toleraba. Había mucha pérdida de propiedades físicas, la lexiviación, claro, las capacidades para la calidad del agua eran diferentes, ¿no? Ahora, a veces demanda más. Y luego pasamos, empezamos a lo que son dietas, micro pellet, las esferonizadas, los crumble, empezamos a bajar a tamaños de partículas. Esto ya es un tema de decir, ok, ¿cómo le vamos a dar a un bebé camarón una pedrada o un churro de tres? Pero eso lo fuimos aprendiendo en el camino todos juntos, ¿no? Y es parte de la evolución y de la tecnología en nutrición que se está dando, ¿no? Como luego vemos el camarón crece, pues es un niño, pues ya no necesita papilla o no necesita compota, pues ya le damos un sólido, ya le damos un uno o dos de tamaño, pues ya lo puede agarrar mejor, hay más pelotitas disponibles, más partículas para cierta cantidad de animales, empezamos a pensar en eso, ¿no? Y pues ya de último, pues llegando a la parte actual, no solo nos quedamos con partículas, sino empezamos a mejorar y lo digo empezamos porque son las casas de alimento todas, ¿no? Y a trabajar la nutrición especializada, ¿no? Empezar a pensar, ok, ¿para qué zona se necesita esto? Para esta zona se necesita esto, este cliente puede necesitar esto, claro, dentro del margen rentable también y empezamos a hacer que las famosas las famosas dietas específicas, ¿no? Que pueden darnos que realmente podemos podemos jugar con la necesidad y a su vez pues ser más eficientes y a su vez también mantener condiciones porque aquí en esta zona hay alta salinidad o porque esta zona es baja de sal, podemos llegar o llegamos a ese punto de darle prácticamente si el camarón quiere hamburguesa, hamburguesa, si el camarón quiere salmón, démosle salmón, si el camarón quiere krill, démosle krill, si por ahí vamos, ese es parte de la tecnología que va a permitir subsistir por parte de lo que es la nutrición, ¿no? Entonces, pues vamos avanzando lo que es la tecnología y la mejora de prácticas de cultivo para la subsistencia de industria. Aquí es un tema pues si nos vamos a puramente de campo, puramente podemos trabajar, ustedes van a ir entendiendo que al final vamos llegando al punto de que sí necesitamos producir un poco más por el mismo espacio y nos vamos a ir dando cuenta que ya empezamos a hacerlo, en realidad, ya empezamos a hacerlo. Entonces, parte del cambio que tenemos que hacer de lo que hablábamos antes, parte del cambio es empezar a unificar las tecnologías. Aquí no quiere decir pues vamos a hacer maternidades porque necesitamos maternidades, vamos a hacer puros intensivos, sistemas de toilet porque esto, no. Aquí se, ¿qué podemos empezar a tomar de diferentes sistemas de cultivo y aplicarlo en lo nuestro? ¿Qué podemos cambiar? Y hay, de hecho, y está. Por eso, parte de los ejemplos es a dónde podemos recurrir en el caso de los diferentes tipos de cultivo. por eso ven ustedes la idea es que hay varios, ¿no? O sea, hay intensivos de tierra, hay cultivos cerrados, tenemos los cultivos tradicionales, tenemos los intensivos de cono, tenemos diversidad de sistemas, pero ¿qué podemos utilizar de cada uno de los sistemas para mejorar en el nuestro? ¿no? Eso es el, y parte de lo que dice acá, pues, el dominio de los conceptos claves de biología, eso podría sonar a que nos regresamos a la universidad y es algo que creo y considero que ha sido, que hemos empezado a dejar por un lado acostumbrándonos a los manejos y a los mismos resultados de siempre y estar conformes con que ganemos dinero. Tenemos que empezar retornar que nuestros biólogos, que nuestra gente de campo empiece a venir a estos eventos, empiece a, porque si alguien, si traemos nuestro equipo de biólogos y a uno le agarra la idea a lo que cada uno de los expositores está diciendo, a uno que lo ponga en práctica en la granja ya va a ser beneficio. Es de pensar ya que tenemos que recuperar mucho del dominio de conceptos claves de biología para empezar a tomar en cuenta estos cambios que están habiendo. Pasando siempre en temas técnicos, vamos a hablar un poco de lo que es aeración, alimentación automática, claro, pero como aquí estamos enfocándonos a que tenemos que empezar a pensar que en realidad hay que mejorar nuestra calidad de agua, hay que empezar a mejorar a producir un poco más en la misma cantidad de agua, eso en realidad a lo que nos lleva, tenemos que empezar a ser más eficientes, ¿por qué? Porque da, realmente la genética, los alimentos que tiene México, tiene una gama de alimentos para poder jugar con ellos y llegar al mejor resultado. tenemos lo que es empezar a entender cómo funciona muy específicamente la tecnología y algo en lo que hay campo y área de oportunidad es empezar en el uso de aeración, claro, pues dicen no hay luz y es un tema que seguro va a empezar a bajar, pero hay formas de no necesariamente decimos que pasen a luz eléctricos, no, hay formas de optimizar la aireación prácticamente para, si en este caso usamos diésel, en hora buena electricidad, hay formas de que nosotros podemos empezar a optimizar y por eso quería poner los ejemplos, este, tenemos el, prácticamente un esquema de cómo obviamente, cómo un intensivo puede ser más eficiente realmente por los flujos de corriente que son más ordenados, los flujos de corriente más ordenados se pueden ir ayudando entre ellos para mantener una cinética y eso hace que automáticamente el aireador o nuestro aireador o nuestra fuente, en este caso de movimiento y oxígeno sea más eficiente, por eso está la gráfica en comparación a que si nosotros venimos y nos da la gana poner donde querramos vamos a perder eficiencia de lo que es lo que es la aireación por eso por eso es que les digo la tendencia aquí es empezar a ser más ordenados empezar a trabajar captar las ideas y poder determinar qué es lo mejor con los pues con guías y seguimientos técnicos entonces lo que les platicaba lo que es la conducción y el aprovechamiento de la aireación hay área de oportunidad en México para eso como les digo no podemos generalizar y poner de excusa no hay luz porque en realidad no estamos diciendo pongamos que haya la aireación para sembrar de 15 a 70 o a 100 no tenemos que ir pensando gradualmente la forma en que podemos ir mejorando de un ciclo a un ciclo la capacidad pues la capacidad de nuestro suelo la capacidad de nuestro sistema nos va a dar otro panorama pero definitivamente vamos a empezar a poder ayudar por eso no nos cerremos a las ideas de que de de que no se puede porque en realidad necesitamos hacer cambios en las granjas y cambios que no duren no de aquí en tanto tiempo cambios que podamos ejecutar ahorita y si estamos sembrando 15 y sembrando ahora podemos pasar a 20 prácticamente aquí hay un hay un pequeño ejemplo de de una prueba con un productor que justamente nos metía esa tenía esa esa creencia en la cabeza o sea oye pero si no tengo luz el día que el gobierno me ponga la luz o que venga que bajemos un proyecto entonces pero mientras tanto empezaba a degradarse su suelo pero mientras tanto empezaba a ver ya no tan rentable y decidimos pues hacer una pequeña prueba no la realidad lo hicimos comprar y lo hicimos comprar unos aireadores justamente por ese pretexto precisamente para que el pudiera ver cual era la mejora no cual era la mejora y pues que que alcanzamos a ver acá que mejora hubo porque porque la acción en que momento si se tomó la tomó de una el riesgo se tomó correcto no el paso de una densidad de 16 a una densidad de 20 de 0 a 5 hp por hectárea ¿por qué? porque no había luz y jamás es muy difícil que vaya a llegar ahí entonces en los estanques de prueba pues estos son alrededor del del promedio ¿no? solo con ese solo con claro el manejo la aeración más manejo más tecnificado que se le dio el apoyo cambiaron sus números cambiaron sus números entonces pero me decía oye al final él no se había dado cuenta ¿no? me decía oye pero si te das cuenta ganó más el estanque al que no donde mantuvimos densidad si le dije yo ganó más ahorita exacto tuviste una diferencia de alrededor de 7 mil pesos de utilidad ganó más no te digo nada en su ciclo pero ¿por qué? en el análisis le matamos de una vez en este caso pues fueron la instalación de dos aireadores de bueno se compraron seis en realidad porque fueron pruebas de tres piscinas de 12 HP que en ese momento costaron 60 mil pesos cada uno ese tipo de aireadora diésel manejado en horas de trabajo también no crean que pasó todo el día produciendo oxígeno o el motor en trabajo no crean que así fue fueron la idea es que la tecnología va acompañada claro de un asesoramiento técnico que permita ok en esta hora tú vas a ser más eficiente en usar tu aireación y en esa hora en ese tiempo de usar la aireación del desgaste o sea del uso de los aireadores cambia las condiciones para que tú puedas sembrar 20 y los resultados cambian entonces sí él me dijo no pero en este ciclo pues ganó más aquel el estanque de 0 HP sí pero tú ya pagaste el aireador tú ya pagaste la aireación la aireación tú ya la pagaste ¿qué va a pasar? sí y todavía te dejó 28 mil 500 pesos por hectárea o sea yo te pude haber matado te pude haber puesto los números más bonitos y te pude haber dicho ok te hacemos una amortización a tantos ciclos tantos meses pero matémoslo de una vez hagámosle frente aún así el proyecto hubiera perdido contra el otro si pagamos esto en el primer ciclo ya los demás solo tenemos una pérdida de obviamente depreciación pero ya no van a ser los mismos 120 mil pesos que matamos acá ese es el mensaje o sea no miremos las cosas directamente porque están porque en el primer en el primer en el primer panorama parece en teoría estar mal porque decidí dar el paso sino que analicemos cuando él me dijo o sea el otro ciclo quítale 20 mil de depreciación pero te y si el precio se mantiene igual la producción tú ya tienes los agredadores quítale 20 mil y ya tienes 100 a tu favor ahora dime cuánto gano más estos 100 quitémosle 20 mil de depreciación estos 100 pasan acá en un simple caso en un simple caso no pero cuál fue antes no que los que hay que darles mantenimiento no pero los vamos a usar en horas específicas para darle las condiciones al camarón que necesita de eso se trata en realidad parte de ello porque vamos a ir haciendo el mix entre alimentación automática y y y aireación que son los las áreas muy grandes de oportunidad que tiene México porque por ejemplo hablamos nutrición la tiene nutrición hay hay con qué trabajar en nutrición pues la foto yo sé no son peneidos pero me gustó la agregación de lo que pasa qué pasa en el estanque en el momento que estamos alimentando y claramente pues parte de eso se hablaba en la mañana de unas pequeñas pruebas esto es en tierra pues como aquí está pues la entrada del estanque la salida del estanque como claramente la profundidad primero la profundidad como la profundidad nos va a dar mejores condiciones claro hay un mayor espacio de agua o sea hay más espacio más disponibilidad en profundidad parte de uno de los detalles que muchas granjas son muy bajas a eso parte de eso a eso va hay muchas granjas que son muy bajas y que digamos hay que invertir en levantar hay que invertir en en pensar que que tenemos que hacer un cambio o sea aquí no voy a tocar el tema de meter maquinaria pues porque no no exactamente lo mío pero si tenemos que pensar en que la profundidad es más es una ventaja para nosotros y mucha área de oportunidad porque hay granjas muy bajas acá en México porque estamos viendo que los mejores prácticamente los mejores resultados de oxígeno alrededor de alimentador automático en dos zonas aquí tenemos el estanque por fuera 5.6 y 5.4 estaba similar pero en las zonas de alimentación que es donde precisamente les digo empezamos a intensificar sin sin querer digamos porque nosotros empezamos a mandar toda la población de camarones a ciertos puntos entonces que va a pasar ahí claramente hay oxígeno hay consumo hay demanda de oxígeno y encima no es que los camarones vayan ahí a a platicar van a comer y eso hace metabolismo entonces vemos como podemos tener prácticamente tres perfiles diferentes de oxígeno en los estanques claramente esto va a cambiar de las condiciones de diferentes estanques donde se inició la prueba nos marcó bien la la diferencia en la profundidad pero si la caída del oxígeno en las áreas de alimentación entonces tenemos que pensar que realmente pues ahí empezamos a intensificar ya lo estamos haciendo sin querer ya estamos solo con el hecho de poner la alimentación automática estamos intensificando ya aquí por eso le hablo empezar a unificar sistemas vemos el área aprovechar realmente de un estanque los estanques pues suelen ser bastante son grandes pues o sea principalmente a los que venimos de sistemas intensivos pues se nos hacen grandes son normales para acá pero vemos que realmente si seccionamos el estanque en varias en varias zonas en realidad con alimentación automática aún quitemos la aireación le reducimos su espacio lo que hacemos es realmente mandar al camarón a alimentarse y lo vamos a tener dependiendo de la cantidad de horas de alimentación lo vamos a tener en casi que en los mismos lugares dando vueltas y de vez en cuando habrá rotación pero si empezamos a ver realmente cuál es el área efectiva de producción ya de estanque ¿qué estamos haciendo? empezamos a intensificar empezamos a levantar la biomasa en ciertas zonas claramente la imagen lo que la idea es tenemos que ver qué hacemos o sea no me salgas que te va a costar meterle dos horas de diésel en la aireación para poner sano esa área para poder darle a esa zona si estamos viendo que aquí estamos intensificando tenemos que darle un factor más tenemos que darle vida tenemos que darle aguas corridas son aguas vivas bueno aquí viene otra parte interesante los ajustes en tiempo real hablábamos hoy en la mañana en el panel justamente esa es una de las dudas más frecuentes ¿cuál es la alimentación automática cuál es el momento de hacer cambios el momento de ajustes cómo hacerlos y en qué basarse ¿no? pues aquí les traigo otro detalle que también podemos empezar a emplear no es exclusivo de los intensivos claramente no es pero nosotros tenemos que empezar a entender ya sea de forma de triángulo ya sea de forma de charolas qué nos quiere decir el estanque en realidad qué nos quiere decir y pues aquí me gustó una foto que recién recién se tomó de la forma personalmente que me gusta trabajar alimentación automática para hacer ajustes ¿no? trabajar no sólo con lectura de partículas sino empezar a entender a ayudar a entender a los productores el manejo de heces también el manejo de ¿por qué? porque realmente la digestión del camarón es sumamente rápida y las heces nos empiezan a marcar tendencias antes incluso de que podamos empezar a encontrar ceros o encontrar de aplicar nuestro código las heces empiezan a darnos una idea de cómo el consumo se va a detener en una hora o en dos horas y cómo podemos ajustar empezar a hacer ajustes para no llegar a desperdiciar ese alimento que potencialmente ya no se va a comer especialmente en tierra ¿no? porque ahí pues se degrada se va al fondo y si no se consume es más rápida la degradación entonces como dirían vulgarmente oye ¿qué estás haciendo viéndole la caca al camarón? pero es una fuente de información valiosa que a la hora de ponerse en práctica nos va a ayudar a tomar decisiones de cambios y ajustes en nuestra alimentación ¿no? ¿a dónde queremos llegar? simplemente a lo que pues a las dudas ¿no? ¿en qué momento ajustar? ¿cuándo? y parte de eso es entender cómo necesitamos ser más constantes en alimentación principalmente en automática que no dejemos que los software en realidad comanden todo nosotros primero nuestros biólogos o nuestros genéticos tienen que tener la capacidad de analizar y de saber cómo come el camarón ¿qué quiere comer? ¿a qué horas quiere? ¿cuánto quiere? eso es parte de la información que nosotros tenemos que recopilar luego ya nosotros le podemos meter nuestra gráfica a los equipos sea cual sea pero antes nosotros tenemos que saber cómo quiere comer y esa es una de las ventajas pues de usar heces de usar partículas usar charolas usar el triángulo también pero lo importante es hacerlo constantemente para poder tener la práctica estos son aquí pues prácticamente no quise poner la gráfica completa para hacerla un poco más entendible pero digamos que estos son los últimos 21 días de consumo de un estanque prácticamente en su punto más alto de consumo previo a la cosecha y vemos que la la forma de lo que es el ajuste de tiempo real en los sistemas de alimentación nos permiten primero no caídas severas sabemos por qué porque si hay una hay población de camarones que mudan poblaciones que no y vamos a y si nosotros venimos 50% para abajo vamos a dejar vamos a dejar ir oportunidad de consumo y de crecimiento de otra población porque efectivamente en el momento que nos muda todo el camarón que suele ser no tan común que toda la población mude puede pasar tenemos otra pues se sienten el oxígeno se se evidencian pájaros lo que sea pero las poblaciones regularmente no van a mudar juntas y nosotros tenemos esto el uso de la alimentación automática nos ayuda a identificar en qué momento podemos va a haber una caída pero si se dan cuenta no son caídas severas son caídas leves para el consumo esto esto que hace que le vamos a seguir dando al camarón ni mucho ni poco le vamos a ir dando y el consumo va a ir subiendo conforme él vaya pidiendo esa es la ventaja y y me alegra hoy en la mañana uno de los comentarios que del panel también es ser más constante ¿por qué? porque yo les digo hay que hablar de los errores de como productores a veces no es que ¿cuánto tiene que caminar el muchacho para revisar charolas? ¿cuántas veces tiene que hacerlo? si miren la granja el tamaño que es pero póngale números y en una granja grande por pagar dos personas con moto que estén revisando charolas o haciendo triángulos con más frecuencia no se van a pagar en realidad aparte que van a entrenar muchísimo mejor a su gente con esa capacidad con ese ojo para poder distinguir en qué momento el animal quiere y no quiere comer y esto son prácticamente esto es pues por día por día y acá es dentro de un día de consumo tratar de resumir porque es demasiada la información para si no pasamos horas hablando de lo mismo pero podemos ver el comportamiento de una población de camarón cómo quiere comer estos son cuatro días aquí está el horario de alimentación ocho de la mañana cinco de la tarde aquí estamos hablando de revisiones de cada dos horas y ajustes miren cómo realmente se comportan los consumos prácticamente si se dan cuenta casi llegan a comer lo mismo están en un margen de 50 75 kilos pero los horarios de alimentación como se mencionaba la fisiología diaria del camarón va cambiando como la de todos como la de todos a veces tenemos más hambre que otros días a veces estamos sin ánimo son seres vivos pero que se comportan como población entonces tenemos podemos ir analizando y a esto si le queremos poner le queremos meter le metemos muchísimos más datos y las curvas se hacen mucho más interesantes y de hecho pues eso se trata de hacer o sea aquí le estoy poniendo un ejemplo pero eso es lo que se hace o de la forma que lo manejamos para poder entender nuestras gráficas de consumo ya cuando nuestros biólogos y nosotros tengamos la capacidad de entender cómo nuestra granja consume el animal pues ya relajémonos en realidad ya podemos decir se lo metemos al software dale adelante este tipo de análisis no requiere más que tiempo dedicación y entendimiento técnico prácticamente pues aquí han sido contadas las granjas que no tienen un biólogo estudiado como tal todas la mayoría de su mayoría tienen con la capacidad de que si nosotros dedicamos tiempo y es por eso que decía que es muy bueno estar en las pláticas precisamente ahorita regresando de pandemia porque realmente en virtual no es lo mismo entonces tenemos herramientas de hecho la idea es dejarles herramientas inquietudes de cómo podemos empezar a diseñar nuestros manejos de alimentación y entender cómo nuestra granja consume como se hablaba en la mañana las condiciones en las granjas son diferentes no esperemos que nos digan un alimentador por hectárea ley no esperemos que nos digan que de tantas horas a tantas horas tanto no eso lo tenemos que descubrir nosotros y ese es el área de oportunidad que pasa en nuestra granja ok ¿qué tengo malo? tengo el fondo lo tengo algo bajo tenemos que llegar a eso y cómo actúa el alimentador automático puedo meter un muelle para revisar regularmente las revisiones van mi forma de sugerir van con muelle la alimentación automática tanto para los vientos como para lanzar el triángulo como para revisar charolas y heces y partículas a nosotros lo que tenemos que llegar es que en nuestra granja nadie más nos puede hablar de qué come y cómo come el camarón en nuestros estanques tenemos que lograr hacerlo después de eso para eso es la alimentación automática en realidad lo que pasa lo que lo que sucede es que pues puede sonar duro pero México empezó se le metió de lleno tecnología acústica y no me dejarán mentir que no fue la mejor experiencia en realidad pero fue porque se empezó a correr sin querer caminar antes porque el primero el tenimiento lo tenemos que tener nosotros qué información podemos encontrar en las charolas en este caso pues o sea muchísima o en el triángulo viene si nosotros sabemos leer lo que nos está diciendo cada estanque ya la hicimos ya dimos el paso como les digo la dedicación la o sea eso viene desde el punto de vista del gerente o sea el gerente tiene que ser dedicado para que los biólogos o el coordinador biólogo gerente biólogos sean dedicados en el proceso de aprendizaje esto no es que va a ser toda la vida les voy a decir no vayan a a revisar cada dos horas bueno cada una si me lo preguntan pero operativamente cada dos horas en el cultivo a ver cómo está consumiendo eso es dedicación esto es entre y realmente el patrón tiene que ser soltar un poco de pagar dos personas más aumentar los turnos y y pues miren toda la información que puede haber en una charola que muda tipo de muda animales muertos ok y prácticamente como les decía pues las mayores imágenes son de intensivos pero no este proceso también se lleva a cabo y se puede ejecutar en estanques extensivos para mejorar el consumo para mejorar nuestras prácticas de alimentación a dónde queremos a dónde quiero llegar con esto esto pues prácticamente puede decir y esto qué es esto es esto es la como que la conclusión final esto sí es un intensivo de los mejores horarios de alimentación a esto después de todo el trabajo que yo les vine enseñando llegamos a esto a a saber determinar cuántos segundos se alimentar de qué horario a qué horario para diferentes zonas esto sí es como les digo es un intensivo entonces después de varios de varios de estar recopilando información nos dimos cuenta que el consumo máximo lo teníamos a cierta hora y hasta ahí teníamos que prendernos nuestra la capacidad del alimentador automático eso sí ojo los alimentadores automáticos para esto tienen que tener la capacidad de accionarse en tiempo real en el momento tenemos que hacer ajustes en el momento y eso es clave para lograr hacer esto otro poco de información esto es para pues prácticamente esto es para sistemas intensivos pero no pero pues la idea es ver cómo qué información nos da miren la cantidad de muda que puede salir de un sistema intensivo los ambientes limpios lo que minimiza el estrés un medio sano y pues nos ayuda en reducción de bioremediadores o fuentes de carbono para lo que son metabolitos ¿no? controles otra esto ya se ha hablado en ya se ha hablado también en otras ocasiones la ventaja de pasar a empezar a pensar en intensificación no quiere decir como les digo ponerle toilet no 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 en realidad es empezar a ver qué características podemos llegar a los sistemas multifásicos las maternidades pre crías las quieren con liner si no las quieren con liner pero empezar a ver nuestras capacidades y qué le podemos meter alimentación automática le podemos meter aireación probióticos también tenemos que ver qué disponibilidad tenemos y esto pues nos lanza como decía parte de un sistema multifásico tiene dos fases que ya son intensivas definitivamente esto es rápido que es importante que esto viene la generación de la información y la interpretación primero tenemos las plataformas de datos aquí esto es una plataforma de datos que pues que llevamos en Cargill para procesar qué nos sirve con esto si nosotros procesamos la información tenemos datos podemos hacer mejoras lo mismo puede pasar en campo y como biólogos si hay datos datos procesados datos para analizar podemos dar el salto de tomar decisiones más certeras eso es lo importante de la generación y tenemos en realidad hay software de hecho no le voy a hacer publicidad al Power BI pero es un software muy amigable y que nos permite jugar para llegar a tomar mejores decisiones los hay muchos hay otros software no se tiene que ser ese nomás importancia de datos también esto puramente también es trabajo con los intensivos no deja de no poder ser aplicable también tenemos que entender el sistema las aguas qué tan cambiantes pueden ser en nuestros sistemas tradicionales en nuestros sistemas en los que tienen ustedes tenemos que tener la capacidad de invertir en tecnología para hacer análisis y llegar a empezar a ver cómo se comportan los parámetros principales en nuestro ecosistema esto quiere decir pues aquí va relacionado con la carga conforme la carga va aumentándose y cómo los minerales se van comportando claramente no vamos a entrar a detalle esto es otro tema en realidad pero qué podemos hacer con esto es mucho podemos llegar a también a predecir comportamientos del animal y a entender que hay déficit o no déficit en el caso de algún mineral en nuestro sistema entonces vamos a pasar de manera rápida como les digo acá no se trata de decirles hagan esto hagan aquí o porque esto va a funcionar entonces solo vamos a revisar un caso de éxito en México que se acaba de dar no por lo que saque no por lo que hizo sino por el realmente por tomar la decisión de en este tiempo incierto poder trabajar algo diferente que le pueda proyectar al futuro tener éxito o ser sostenible pues aquí vemos el cambio esto es pues prácticamente pensaría yo este es uno de los de la fase la fase piloto de uno de un hiperintensivo en una zona donde ya se habían intentado hacer intensivos pero esta forma lo tratamos de trabajar pues de una forma más directa más profesional más de lleno y pues pueden ver los resultados pueden ver aquí están los sobre todo de factor de conversión alimenticia las tallas finales y no sé si espero se alcancen a ver porque yo aquí no las miro entonces podemos empezar a ver cómo el cambio en realidad marca aquí lo que estoy hablando es cómo el cambio cómo el cambio puede hacernos empezar a sobrevivir y vean los resúmenes qué pasa con eso realmente ahorita si son en tiempos de este precio pues va a ser no quiero pensar lo hermoso que es pero lo importante es que esto también nos pueda salvar en tiempos malos y ser competitivos para otros países en realidad para otros para otros mercados ustedes pueden ver los rendimientos o sea asocien como a veces tal vez no se trata de comparar con los sistemas son diferentes pero lo que lo que importa es la capacidad que puede llegar a tener de resiliencia un estanque un sistema y más en este momento ¿no? ya ok entonces pues igual estamos a la orden vamos a la verdad que sí estaba pesada la presentación entonces pues estamos para responder dudas de forma personal si cualquiera que me quiera abordar estamos a la orden muchas gracias maestro en ciencias Juan Carlos Tejeda gerente de servicios gracias gracias